Te saco a pasear en un bancho y robar Como Uji Black, como Uji Black, como Uji Black Hacemos una porno en la parte de atrás Como Uji Black, como Uji Black, como Uji Black Que no para el de yaqueo, que no para el de yaqueo Te miro a los ojos y veo luces, maldito sea el hombre que te use Tú te mereces un cambio y tú no estás pa' lucer Que te lleve pa' la fera y te gane todos los peluches Follow, 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 mira lo que caché en el cruce Flores que la poli no me escucha Tú tienes lo tuyo y eso va a hacer que me muse Te cargo todos los paquetes, se hace comprar en el super Ey, tú te adelantá, ey, te la Cybertruck Ey, quiero un pal atrás, ey, Fader con el boss Tú me tienes dando vueltas, ya me siento Tony Hawk Vestido de Cristian Dior, yo le doy gracias a Dios Yo te saco a pasear en un bancho y robar Como Uji Black, como Uji Black Hacemos un abono en la parte de atrás Como Uji Black, como Uji Black, como Uji Black Que no para el de yaqueo, que no para el de yaqueo, que no para el de yaqueo, que no para el de yaqueo Que no para el de yaqueo, 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 que no para el de El carajo, el novio tuyo y el saquito encuernao El jugando play, el vito en casa con el panty baila Oji Black, las que quieren bellaqueo ¿Dónde están? Hacemos una pana en la palita Te atrapó la disco Te bendigo ese culo y no soy ministro Sigue perreando sola Me tengo buqueado como otro que enamorado De el culo amar Joda, creo que es el piquete No soy libre y que se joda Si quiere chiquemos sin boda